Carpuela está totalmente botado. El momento que empecemos, primero, a rehabilitar el centro de alto rendimiento, ya empiezas a generar empleo porque se requiere mano de obra. Segundo, es un espacio para nuestros hijos, para que vayan, para que se formen en esas fases deportivas, diferentes áreas que a ellos les guste. Vendrán allí también los profesores para que enseñen a nuestros hijos. Y no solamente es que nuestros hijos van a poder formarse en deporte, sino que se generan fuentes de empleo también. Priorizando a la comunidad cercana. El empleo debe nacer del sector, no de otros sitios. Porque, como decían los compañeros, aquí hay gente capacitada. Vamos a volver a tener un país que priorice y mire hacia su gente, hacia nosotros, hacia los ecuatorianos, y no como una dádiva, como un derecho. Porque nosotros no pedimos caridad. ¿Qué somos, acaso, para pedir caridad? No, señores. Nos miran con respeto, nos tratan con respeto. Lo que pedimos, como decían los compañeros, nuestros derechos colectivos de nuestros pueblos, que están consagrados en las Cartas de Naciones Unidas, que está consagrado en la Constitución. Lo que vamos a hacer es que se cumplan nuestros derechos. Muchas gracias. Aplausos Aplausos